Alejandro Saavedra González de Naucalpan, 50 años. Hace 12 años falleció mi madre, Esperanza González Martínez. Ella trabajó ayudándole en el quehacer doméstico a una respetable mujer. Y sobre todo gran persona, la señora y actriz María Rivas, ya fallecida hace algunos años. También ella protagonizó la película La Maestra Inolvidable, Pata de Palo, donde precisamente tocan el tema de los buenos maestros, que realmente aman su trabajo. Porque en la vida real, la señora María Rivas era como su personaje, una mujer llena de amor a su profesión, amable, respetuosa y honesta en todos los sentidos. Dondequiera que esté, junto con mi madre en el cielo, Dios las guarde. Ya no estás más a mi lado, corazón. Interpretado por Carlos González Tamagotchi y su requinto. La Maestra Inolvidable, Pata de Palo. 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 Se le murieron. Yo si fuera Carlos, sacaría mi marca de guitarra, Tamagotchi. Andale. Andale. Como Chamin Correa, ¿no? Sí. ¿Y por qué no lo haces? Es buena idea que te acaba de dar Mariana. Sí, sí, estaría bien. Y comprarlas en China. Y comprarlas en China, ¿no? Y comprarlas en China, basado en una calificación que pudieras garantizar que tiene regular calidad. Sí, una calidad. Pues es que, fíjate que es lo que están haciendo, ¿no? Ponen marcas así de las guitarras chinas. Y están bien hechas, ¿no? Porque vienen bien calibradas, vienen bien terminadas, ¿no? Que luego a veces, este, buscas alguna guitarra barata y no te ofrece mucha calidad. Y en cambio estos, pues sí, algunas, violines, guitarras. Lo curioso es que, fíjate que, si buscas establecer un negocio así, en Paracho, Michoacán, pues no, las fabrican de una por una. Sí. Y los chinos las hacen en serie. Sí, me parece que ya también tienen unas máquinas ellos también ya que hacen en serie. ¿En Michoacán? En Michoacán, sí. Porque sí era muy... Bueno, cuando hacen una guitarra de calidad, pues sí, sí vale la pena, ¿no? Que la detallen poco a poquito, te la barnicen a tu gusto, le pongan el color, la madera que tú elijas, el brazo que tú elijas, la maquinaria. Todo, todo a tu gusto, ¿no? Pero cuando son así en serie, pues se está haciendo también así a mano, pues es, pues también más pesado, ¿no? Y más, y cuesta más, ¿no? Pero es mucho mejor siempre tener una guitarra hecha a la medida y eso se maneja en todas las marcas. Hay unas, bueno, se llama custom, cuando te las hacen específicamente con la madera que tú pides. Pero ahora las chinas son unas réplicas exactas así de las originales. Te duran tres meses, pero están bien padres. ¿Por qué? Pues porque la madera que le meten es distinta a que si tú compras, no sé, una Fender, por ejemplo, ¿no? Una muy cara, la calidad de la madera, el barniz que le ponen, pues todo es de la mejor calidad. Y las chinas, aunque es réplica exacta, pues les meten otro tipo de madera. Sí. Bueno, no es custom, es personalizada. Pero el problema es de que aunque las hagan a máquina, le salen todas chuecas. Si te la haces a mano, sale una buena, otra regular y otra peor. Sí, claro. Y eso tienen los chinos. Tú sabes, si vas a comprar de qué calidad y todas van a salir exactamente igual de la misma calidad. Si compras buenas, te van a dar puras buenas. Si compras mediocres, te van a dar puras chafas. Pero ellos alcanzan cinco mil perfectamente idénticas. Lo que aquí en México no podemos. Tienen un nivel de estandarización de proceso que nosotros no hemos alcanzado. Fíjate que me pasó con este requinto que traigo ahorita. Lo encontré en una casa de música y es hecho aquí en México. Lo vi, me gustó, lo toqué y luego, luego me sentía a gusto. Y entonces mi idea fue, dije, no, pues voy a volver a buscar otra vez ese mismo requinto para tenerlo para otro trabajo, ¿no? Y lo fui, lo busqué y lo encontré y ya no sonó igual, ya no me gustó. Ya lo pulsé, lo oí y dije, no, pues es que no es lo mismo. A pesar de que se parece, que más o menos es la misma figura y todo, no me gustó. Qué curioso que tenga características propias, fáciles de identificar y que no haya otro. No, no, pero como dice Manelic, la encuentras con una guitarra, también tuve una guitarra china, un requinto chino y ese lo vi dos, tres veces igual en otros lados y exactamente sonaba igualito, igualito, igualito. O sea, no había diferencia casi de ningún tipo. Aquí se encierra la genialidad de los lauderos, que tienen todo un detalle para saber cómo cortar, cómo hacer, para que tu guitarra sea diferente y te guste. Y están los estadivarios, como los violines, ¿te acuerdas? Que también si no era hecho por el padre, no lo querían los reyes. O sea, decían, no, ese no es el bueno. O sea, que tienen como ya también la imagen de que si no ese es el que me gusta, o no sé, la fama, ya no lo quieren. Fíjate que aquí pasó eso con el constructor que les hacía los requintos a Gilberto Puente y a su hermano. Se llamaba, se apegaba Pimentel, y los hijos se dieron la laudería, ¿no?, de las guitarras, pero no, tampoco salieron. No le dan. No le dan, o sea, como el papá, ¿no? Te venden un requinto de Pimentel, papá, y puesta 30 mil pesos, 40 mil pesos, pero los pagas porque sabes que va a sonar de verdad. Y los otros también los venden caros, pero no los oyes, sino están bien hechos, pero no dan el toque que tenía el papá. Lucía Flore, cada instrumento tiene alma, por eso son diferentes. Lucía Flore, cada instrumento tiene alma, por eso son diferentes.